Bueno, estamos de regreso. Están con nosotros dos integrantes de una red de espacios culturales independientes. Es Erick Salles, que ya lo habíamos tenido el gusto de platicar con él, de la Universidad de Guanajuato. Así es. Que participaste. Bueno, ahorita platicamos del tema de Espiral. Y Fátima Sánchez, que coordina la Mercadotecnia. Sí, así es. Pues, ¿qué hay con esta red de espacios culturales independientes? ¿Qué están haciendo? ¿Cuándo se constituyeron? A ver, platíquenme un poco. Bien, perdón. El proyecto surge formalmente en diciembre del año pasado con el fin de unificar estos espacios, pero especialmente de reanimarlos desde los diferentes puntos que ellos… es muy necesario que crezcan. Quienes conformamos este proyecto somos estudiantes, la mayoría, varios de nosotros gestores culturales, pero además mercadólogas. Dos mercadólogas se han integrado ya a este proyecto y que no solo somos estudiantes de la Universidad de Guanajuato, sino también el caso de Fátima Sánchez Fato, que ella es del TEC de Monterrey, y otra compañera más egresada de la Universidad de la Salle. Y, bueno, recientemente, el día de ayer, se unen nuevos compañeros que van a trabajar desde la antropología e investigación de estos espacios. Es un proyecto, hay que mencionarlo, único en el país. ¿Son espacios que ya existen? Así es. Bueno, los espacios independientes son los que nosotros consideramos es que su principal objetivo es compartir con toda la comunidad, con toda la sociedad el trabajo artístico y cultural que ellos realizan y que abren sus puertas al público en general. Desde luego, estos son muy íntimos con su gente porque son espacios reducidos, pero nunca es un impedimento para estarlo mostrando. Hay artes visuales, hay teatro, hay música. Bueno, pláticame tú cómo estás participando en esto. Bueno, yo estoy en el área de mercadotecnia. Estoy estudiando mercadotecnia, así que me enfoco totalmente en todas las estrategias que necesitan. ¿Pero te interesa la cultura también? Sí, bastante. Entonces, me enfoco totalmente en las estrategias que necesita RECI para darse a conocer y que las personas se acerquen a nosotros. Y también ver la manera en que las personas se acercan a estos espacios culturales. No están dentro de las universidades, también hay espacios fuera, o sea, caderías, cafés. O sea, estos espacios con los que trabajamos están fuera de las universidades. Son 12 actualmente los que conforman nuestra red. Son CODA, está Kino Room, se encuentra El Cortejo, Forluna Negra, El Golem, Generarte Espacio, Ismocultura, Galería Cocuyo. Antes cada quien trabajaba por su cuenta y te quieren coordinar de alguna manera. Hacer sinergia. Hacer sinergia, hacer una intercomunicación entre todos nosotros en tanto gestores y estos espacios para ayudarnos mutuamente. Y especialmente es un modelo de emprendimiento con el fin de abrir o tener la apertura a nuevos puestos de trabajo, tanto para gestores, pero trabajar ahora desde lo institucional. Dices que empezaron a fines del año pasado. Así es, en diciembre del año pasado. Y en estos meses, ¿qué resultados se han dado? ¿Qué logros se han tenido? ¿Con qué obstáculos se han encontrado? ¿Cómo les ayuda? Pues los obstáculos se han sido muchos, especialmente cuando es un proyecto independiente. Pero creo que la capacidad... Pero poner de acuerdo a la gente no ha sido complicado. Porque hay propietarios, hay, no sé, colectivos, hay lugares menos lucrativos que otros. Pues efectivamente ha sucedido algún detalle con respecto a eso, pero no ha sido como la de los mayores problemas. Realmente cada uno de los espacios... Es una especie de networking cultural. Sí, como costumbre. Que es que es necesario actualmente, ¿no? Porque si uno lucha trabajando solo, pues va a ser más costoso el camino, ¿no? Y cuando hablamos del emprendimiento cultural es necesario que se armen equipos. ¿Superar el concepto de competencia? O sea, ninguno son competencia uno de otro. Exacto, más bien ser apoyarnos o trabajar de lo que somos buenos, ¿no? Nosotros como gestores culturales, y en el caso de Fátima y Tatiana, que ella es egresada de la SAI, y también es mercadóloga, aportar nuestros conocimientos, pues, para dar a conocer esta red y a su vez, pues, apoyar los espacios independientes para... Ninguna intención tampoco lucrativa. Bueno, la idea realmente no es lucrativo. De hecho, muchos de estos espacios, su fin es abrir las puertas para... Tienen que sobrevivir. Claro, esa es una de las cuestiones, ¿no? O sea, nosotros estamos apareciendo para apoyarnos. Porque hay que arreglar un local y tener... Hay que pagar servicios de agua, de luz, etc. Y ese es el fin del que nosotros estamos interviniendo para buscar los recursos, para ayudarlos también incluso en cuestión de infraestructura, que algunos que se encuentran en la zona centro no tienen esa posibilidad de poder interactuar con su edificación. Y por ahí, unos chicos de arquitectura que también están... Tienen la intención de participar con nosotros, ellos van a empezar a crear unos prototipos para estos espacios y se pueda dar una remodelación, obviamente cuidando el patrimonio urbano. El interés de los chavos en la cultura, de los universitarios, Fátima, ¿cómo lo detectan ustedes desde el aspecto de la mercadotecnia? ¿Cómo unir la demanda con la oferta? ¿Hay demanda cultural? Sí. Nosotros consideramos que sí. Estamos ahorita haciendo algunas alianzas con las universidades en las que ya pertenecemos, ¿no? Ver la manera en que ellas puedan participar y jalar a los estudiantes, que de alguna forma son los que tienen un poco más de interés. Hay que sacarlos del antro y llevarlos a ver cine o otras cosas. Teatro. Igualmente, los espacios no solamente se enfocan en los jóvenes, cada espacio tiene un mercado diferente y se trata de hacer estrategias dependiendo de su mercado. Hay espacios que se enfocan más en personas adultas, en niños, entonces varía muchísimo. Hay mucho el concepto de que la cultura necesita ser subsidiada, que no sobrevive, que no es negocio. ¿Qué piensan ustedes? Digo, es un paradigma que creo que hasta se podría romper, ¿no? Claro, sí. De hecho, este modelo de emprendimiento es justo eso, ¿no? El emprendimiento no solamente es dinero, obviamente, tiene que ver con muchas más cosas, pero como bien lo... si tenemos una idea de mercadotecnia es para precisamente una captación de públicos, ¿no? Una captación de públicos que va a ayudar a los espacios a reanimarse económicamente, como lo habíamos comentado. Y pues qué mejor si un artista que ha estudiado varios años en cualquier otra universidad, pues para vivir de eso, pues qué mejor que lo pueda hacer, llevar a cabo después de su estudio. Y pues en nosotros igual sucede con la gestión cultural, en la medida en la que nosotros pues también nos vemos beneficiados desde ese aspecto. Abrirnos puertas de trabajo para nosotros es fundamental, más en este lapso de crecimiento de nuestro país en los que no siempre... Cada vez ahora hay más gestores, ya empieza a haber un cambio en cuanto a una formación de personas que ocupen, sí, desde luego dependencias de gobierno, pero no siempre van a estar todas disponibles para nosotros, ¿no? Siempre hay que buscar otras... Pero si hay una idea de colaborar con instituciones o de... Sí, por supuesto, tenemos que... Y interactuar con los presupuestos oficiales, que tampoco son muy abundantes. No, no, no. De hecho, este... De hecho, una de las posibilidades que tenemos al trabajar independientemente es de poder aliar patrocinadores también. ¿Sabes dónde habría una gran área de oportunidad? Yo estaba aquí Carlos María Flores, director del ICL. La Feria del Libro del León, que tiene tantos años y que permanece como un poco estancada, que sería un buen espacio para ideas de mercado técnico, ideas de gestión cultural. ¿Le ven posibilidades de también llegar a las instituciones proponiendo proyectos en ese sentido? Sí, pues el hecho de que seamos una red de espacios culturales independientes no nos limita a que solo trabajemos con espacios independientes, sino ser una red completamente en que un artista, gestores, estudiantes, mercadólogos, instituciones, pues para trabajar todos por ese... el mismo objetivo, ¿no? ¿Cuánta gente está en la red ahorita? Bueno, del equipo que hacemos posible crecer este proyecto, actualmente ya somos ocho, anteriormente éramos seis, a partir de ayer ya somos ocho, con dos antropólogos que se unen a este proyecto. Y hay que mencionarlos, realmente hay muchas áreas que solventan las necesidades de estos espacios, porque hablando precisamente de las instituciones con las que podríamos estar trabajando de manera en conjunto, es porque tenemos un área que es jurídico. El área jurídica lo que busca es el reconocimiento fiscal de estos espacios para que alguna persona pueda llegar y llegar con fiscalización y poder abrir o pedir una licencia de un centro o un espacio cultural, porque no la existe y eso que trae pues muchos problemas respecto a que si tenemos que abrirlo como bar, como antro y eso pues sabemos muy bien que involucra ciertos gastos y que si no se cumple con ese perfil, porque no, un espacio cultural no es un bar, no es tampoco un antro ni una cafetería. El bar es un espacio cultural, al revés quizás. Sí, sí, más bien con cierto perfil, no es un perfil diferente a los que estos espacios se dedican y pues bueno, eso les tiene problemas a ellos, ¿no? Y en esa medida pues nosotros también estamos buscando reconocimiento. ¿Ahorita es solo limitado, Leo? Ahorita sí, hay otras iniciativas que se están trabajando en Guadalajara y en México. ¿Pero en otras ciudades del Estado, por ejemplo? Sí, en otras zonas. De hecho ya nos han llamado de Celaya, especialmente de Celaya, donde nos han dicho, oye, es que también aquí tenemos espacios culturales independientes, necesitamos darnos a conocer, queremos plataformas que nos apoyen en todas las áreas que nosotros estamos creando y pues ellos tienen la intención de que unamos, y también nosotros tenemos esa intención, pero ahorita no podemos dar ese paso hasta consolidar León, armar un prototipo, un modelo capaz de replicarse a nivel estatal y la verdad es que más adelante tenemos la intención de que sea a nivel nacional, porque también Zacatecas y Aguascalientes fue donde nos llamaron, hicieron un contacto que supieron de la red, y dicen, oigan, pues, en la manera en la que podamos incorporarnos, pues, adelante, ¿no? Y nosotros, pues, también. Algún, este, bueno, estoy viendo por ahí que es redes sociales, es Facebook, ¿verdad? Sí, así es, es Facebook. ¿Cómo se contactan con ustedes? ¿Cómo se comunican ustedes con el público? En Facebook estamos como Resi, Red de Espacios... Resi. Resi. R-S-I. Red de Espacios Culturales Independientes León, Guanajuato. En Twitter es resi, bueno, arroba, resi-león, y nuestro YouTube es... Resi León también. Ya tienen videos. Resi León, sí. Son reportajes que lanzamos. Ponen esta entrevista ahí, se los vamos a pasar al rato. Claro, sí, y hay más, este, pues, la gente que nos está viendo va a poder conocer algunos de los espacios que ya les hemos hecho reportaje. Y, pues, antes también queríamos invitar... También están haciendo tareas de comunicación, pues, hay comunicólogos con ustedes. ¿Perdón? También están haciendo tareas de comunicación. Sí, 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 es muy importante. Y como parte de estas tareas, queremos informarle a toda la gente que vamos a presentar más en grande nuestro proyecto. Va a ser el 7 de julio a las 7 de la noche en el nuevo Kino Room, dentro de un mes. En Kino Room. En Kino Room, en calle Hidalgo 627. La entrada es totalmente gratuita. Vamos a tener, pues, una serie de regalos y también vamos a tener la presencia de autoridades universitarias y, desde luego, gubernamentales. Pero, pues, la idea es que toda la gente conozca qué hace Resi, qué hace y quién es el equipo que está trabajando detrás. Pues, el 7, del 7 a las 7. Muy bien. Edgar, pues, muchísimas gracias. Fátima también. Mucho éxito que esto continúe y crezca. Y, bueno, nos seguimos viendo cuando tengan actividades, ¿les parece? Muchísimas gracias. Gracias, teniendo tantos espacios, digo, seguramente tendrán una agenda que… Sí, muy rica, la verdad. Rica. Claro, para todo León. En Zona Franca siempre espacio para ustedes. Muchas gracias. Muy bien. Voy a una pausa. Regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!